Cerebro de pan Rara actitud la del auto, ¿no? Primero que estuvo parado en la esquina anterior durante bastante tiempo y ahora está acá parado como si estuviera así viéndome y parece que se dedica a eso, a seguirme. Bueno, esas cosas pasan todo el tiempo. Supongo que a alguna gente le divierte hacer eso. Gracias. 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 Gracias.